¡Viva Jesús en nuestros corazones! En este destello quiero compartirles la idea tan bella del azalle, que desde el principio no sólo quiso formar hermanos, sino que también se dedicó a la formación de maestros seglares y creó los seminarios para los maestros rurales de aquel tiempo, y que son semilla de nuestras escuelas normales, de nuestras instituciones de educación superior educativas, pedagógicas y de nuestros cursos de formación del personal docente. En 1683, la azalle alquila dos casas en Rennes, una para los hermanos y otra con la idea de recibir allí personas que sean maestros para el campo. Sin embargo, ese año la idea no logra prosperar, posiblemente por falta de hermanos formadores. La idea sigue, y en 1685, a los inicios, los párrocos de Rennes y de Lange le piden al azalle abrir escuela, seminario para maestros rurales. El duque de Mazarino apoya de todo corazón para que vayan a sus territorios. Sin embargo, el arzobispo de Rennes no acepta y el proyecto no progresa. Pero la idea sigue, y en las navidades de 1685, la azalle abre por fin un primer seminario para maestros rurales. Recibe a tres jóvenes y los comienza a capacitar. Pronto llegarán otros y otros jóvenes hasta llegar a treinta. Confía en la dirección, primero al hermano Henri Leroy, y luego al hermano Jean Henri. La azalle escribe en la memoria sobre el hábito en 1689, buscando formar maestros de escuela rural en una casa separada de la comunidad llamado seminario. Los que se forman allí solo permanecen algunos años hasta que están formados en la piedad y en lo que respecta a su empleo. Dice Blanc que se les enseñaba a escribir, a leer, a cantar. Se les daba alojamiento y alimentación. Se les apoyaba en todo para ir formando así a esos maestros para el campo. Se les enviaba luego a alguna parroquia para que colaboraran y periódicamente regresaban a Rennes para algún retiro espiritual con los hermanos y con la azalle. Cuando la azalle se va de Rennes a París en 1688, deja establecido el seminario para maestros rurales. En París, aceptando la propuesta del párroco de San Hipólito, la azalle funda un nuevo seminario para maestros rurales. nombra al hermano Nicolás Villart como director, que lo hace bien al principio. Luego, cuando es nombrado heredero de bienes de parte del párroco de San Hipólito, Nicolás Villart rompe con la azalle y pronto aquel seminario se viene abajo. Posteriormente, el abate Clemán le ofrece a la azalle iniciar un nuevo seminario para maestros rurales. La azalle lo acepta después de muchas condiciones, pero la historia es muy triste porque el padre del abate Clemán demanda a la azalle de aquella obra también se viene abajo. Pasan los años y de hecho, cuando la azalle fallece en 1719, no deja ningún seminario para maestros rurales. Sin embargo, la idea estaba allí y ha estado fructificando a través de los años y se han ido creando las escuelas normales, las facultades de educación, los diplomados y doctorados en educación y a través de los años son muchos los maestros que han sido favorecidos por esos programas formativos en educación. El mes de diciembre recordamos que en 1685, cerca de Navidad, la azalle inició el primer seminario para maestros rurales y nos alegramos por ello y festejamos a los miles y miles de maestros que se han formado y que se están formando actualmente en las diversas escuelas normales lazayistas. Bendito sea Dios por todas ellas. Dios los bendiga a todos los maestros formados en la azalle, sea directamente en las escuelas o en las mismas instituciones educativas lazayistas. Les deseo a todos ustedes que tengan muy feliz día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!